Hola, soy Cris de Efecto del Orden. En este vídeo os quería hablar del triple A. El triple A es un producto que se hace de manera casera mezclando un tercio de cada cosa. Un tercio de amoníaco, un tercio de alcohol de limpieza o alcohol de quemar y un tercio de agua destilada o agua sin cal. Cogemos una botella, preferiblemente que tenga spray y echamos un tercio de cada cosa. Un tercio de amoníaco, un tercio de alcohol de quemar y un tercio de agua destilada o de agua filtrada o si queréis agua del grifo, agua del grifo. Lo agitamos y con esto pues obtenemos un limpiador que es muy potente. Es un limpiador que los azulejos, por ejemplo, los armarios que tienen brillo, las superficies de cristal, los espejos, bueno pues les deja muy limpios. Es un producto que en el grupo de efecto limpio siempre estamos con el triple A a vuelta recomendándole y mucha gente me pregunta lo que yo opino de este producto. Yo como sabéis muchas de vosotras que habéis estado viendo los vídeos anteriores, yo los olores no los soporto. Entonces el amoníaco directamente en mi casa, el amoníaco no entra, no entra el amoníaco, no entra la lejía, no son olores que yo tolere. Sí que es verdad que la mezcla es muy potente, es muy efectiva, pero considero que para mi día a día, para la sociedad que yo pueda tener en casa o pueda tener en los baños, no necesito un limpiador tan agresivo y tan tan dañino para el medio ambiente, para mis pulmones y que el olor que tiene a mí no me gusta. Hay gente que le encanta como huele el triple A. El amoníaco no creo que sea muy bueno para los pulmones y tiene alcohol de quemar que también tiene un aroma bastante intenso. A mí ya os digo que no lo quiero ni en pintura, pero como es una cosa que siempre que se recomienda limpiar cocinas o limpiar azulejos, siempre sale en el grupo, pues os quería dejar mi opinión para que veáis que hay vida después del triple A. Yo lo que he experimentado es quitando el amoníaco y echando vinagre. Vinagre, alcohol de quemar o alcohol de limpiar y agua. Y bueno, huele menos porque ya no tienes el amoníaco, que para mí el olor que tiene es criminal, pero sigue resultándome muy agresivo. Entonces, ¿qué he acabado haciendo? Utilizando agua y vinagre. A mí, no sé, a lo mejor realmente no tengo la cocina tan tan sucia para necesitar utilizar amoníaco. Yo comprendo que a lo mejor si entráis en una casa de alquiler o una casa que hace mucho tiempo que no se limpia o que tiene mucha grasa o que tiene mucho uso, pues que pueda acumular esas grandes cantidades de grasa en los azulejos o en los armarios y sí que se necesite utilizar un limpiador como el triple A que lleva amoníaco y que pues es mucho más efectivo. Pero para una limpieza diaria de una casa o para una limpieza que hagáis pues a la semana o cuando vosotros limpiáis la cocina, yo creo que es demasiado agresivo. Bajo mi punto de vista, yo no lo recomiendo, no lo utilizo y no me parece que sea ningún descubrimiento. No me gusta, no me gusta el triple A. En el grupo siempre hay gente que es súper fan del triple A, que es lo mejor que ha visto, que es genial, que le encanta, que nunca... Bueno, y hay gente pues que lo odia. Yo, mi opinión es un cero patatero. No me gusta nada, no me gusta cómo huele, los resultados tampoco veo que sean tan tan espectaculares como para estar ahí atufándome, entonces no lo utilizo. Y nada, este era el vídeo en el que os quería dejar mi opinión del triple A y que os recomiendo que utilicéis cosas más ecológicas, más que no tengan tantos químicos y que no sean tan dañinas para vuestros pulmones al final. Que al final por tenerla, cocina reluciente, no merece la pena que estéis ahí intoxicándote. Esa es mi opinión personal. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!